En la carrera 12 entre calle 13 y calle décima del barrio Caballero y Góngora, se hizo ya el respectivo cambio de la red de acueducto. La nueva red que estos habitantes de este barrio recibieron, porque ya era hora que hicieran este cambio, para mejorar la calidad del agua, ya que el tubo tenía que ser cambiado por uno nuevo, que es del material de PVC. Para estos habitantes, como en otros sectores de la ciudad del Espinal, también se está haciendo este respectivo trabajo. Para algunos molestos, ya que les toca desviarse por otra calle para poder llegar a su destino, pero esto es por un bien de la comunidad. Y aquí están las obras. Así va, ya terminaron, toca esperar que echen su respectivo pavimento para tapar esta red de acueducto y que ojalá, vuelvo y se reitera, que quede muy bien, pero muy, muy duro, este pavimento que le van a colocar para poder tapar esta red de acueductos, señores. Las obras, así van, llenas de polvo por todos lados, arenas, escombros, pero el personal de este grupo de ingenieros, de este contratista, están haciendo su respectivo trabajo, medio limpiando, medio recogiendo el polvo, para evitar que los ciudadanos, pues, se molesten, al momento que empiezan ya a circular los vehículos por esta carrera 12. Ya que el polvo se levanta también por el viento, y ya que estamos en agosto, pues, es peor. Miren ustedes la maquinaria al momento que hace el respectivo trabajo de levantamiento de estos escombros, y ese es el polvero que se levanta. Pues, para estos habitantes hay que tener paciencia, para los que tienen vehículos y motocicletas también, señores, tengamos paciencia, que esto ya terminó. Y se espera que hoy, lunes, ya esto esté ya abierto, para que las personas puedan transitar por esta carrera 12, desde la calle décima hasta la calle 13. Que se espera que se siga realizando este cambio, de la red de alcantarillado, como la red de acueducto también. Y en Chicoral también se están haciendo unas obras. Allí muy pronto estaremos con el corregimiento de Chicoral, acompañándolos cómo van esas obras de cambio de la red de alcantarillado en algunos barrios y en algunos sectores. A ver cómo van todas esas obras, porque eso es muy importante, ya que el contratista, en el mes de agosto, ya debe estar terminada todas estas obras. ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias.